Hola, me llamo Cristina Martínez y les vengo como su presidente de junta de síndicos, pero más importante, como madre de familia, familia de distrito escolar de SAISD. Necesitamos su ayuda. El año pasado tuvimos un índice de positividad del COVID-19 menos de un porcento. En nuestras escuelas, y necesitamos continuar así. Sabemos lo que funciona. Haga que sus hijos usen el cubrebocas. Apúntase a tomar la prueba de COVID-19 cada semana. Mantenga a sus hijos en casa si tienen una tos, una fiebre, o cualquier otro malestar. Lave sus manos frecuentemente. Maestros y administradores, necesitamos su ayuda también. Todos necesitamos modelar las prácticas de salud y seguridad. Usen el cubrebocas y apoyen el distanciamiento social de alumnos. Distrito Escolar de SAISD. Somos una familia. Y las familias se cuiden y se protejan. Familias, cuídense y cuiden uno del otro. Ayúdenos. Necesitamos proteger nuestra comunidad. Use el cubrebocas. Yo lo uso para proteger a sus hijos. Esto es lo que podemos hacer para proteger nuestra comunidad, la familia de SAISD.